Solo tiene siete años, pero Sara maneja el hisopo de algodón casi como una profesional. Bájate el tapabocas y ve despacio, como si estuvieras buscando mocos. En Alemania, el autodiagnóstico en las escuelas es obligatorio desde que terminaron las vacaciones de Semana Santa, dos veces a la semana bajo la supervisión de un profesor. Es como si estuviéramos en clase de química, sabemos si estamos sanos o no. Es genial y no duele. Tan solo esta escuela realiza 1.300 pruebas a la semana y ha encontrado a tres niños con COVID-19. Los niños no tenían síntomas, así que sin las pruebas nunca lo habríamos sabido. Hacemos las pruebas por nuestra propia seguridad. La gran mayoría de los profesores no están vacunados y no queremos acabar en las unidades de emergencia. Queremos trabajar y que los niños vuelvan a la escuela. Pero no todos están contentos. La Asociación de Padres de la Ciudad está luchando por que los exámenes obligatorios se hagan en casa. Las críticas vienen de los padres, profesores y algunas administraciones escolares que dicen que no se puede controlar, que es demasiada obligación y se pierde tiempo de enseñanza. Alemania es el segundo país en Europa que introduce los autodiagnósticos en las escuelas. Austria fue el primero y su experiencia sugiere que hay motivos para ser prudente. En Berlín, más de 800 niños dieron positivo en COVID-19 la semana pasada. Los colegios tendrán que volver a cerrar por completo si la tasa de incidencia de la ciudad supera los 165 casos por cada 100.000 habitantes.